Durante la visita de los Chicago White Sox al Long Depot Park en Miami aproveché para conversar con el manager Pedro Gryfford y el hitting coach Mike Dossard, ambos de padres cubanos, y preguntarle sobre el talento cubano con los Chicago White Sox. Una pregunta sobre Oscar Colas, ¿qué crees de su situación ahora mismo? La última vez que subió, lució súper bien, lució como un pelotero que ya se merece estar aquí y que va a producir en este nivel. En estos momentos lo que no había aquí era poca oportunidad. Tiene que ir para allá abajo, seguir trabajando, poner el número allá abajo y cuando den otra oportunidad aquí otra vez, coger la oportunidad esa y correr con ella y nunca bajar más. Sobre Brian Ramos, ¿qué me puede comentar de lo que vio él cuando estuvo aquí? Está casi listo para jugar aquí. Subió de AA, hizo buen trabajo y cuando se lesionó lo bajamos para abajo y tienen que seguir mejorando ya y cuando den otra oportunidad aquí es cogerla y no regresar. Tan reciente como en el 2020 y 2021 los White Sox estuvieron en la post-temporada de la Liga Americana, ahí alinearon cuatro cubanos, José Abreu y Asmani Grandal, que ya no se encuentran en el equipo, y Luis Robert Jr. y Joan Moncada. A estos dos últimos Luis Robert puede salir en cambio durante este mismo mes de julio y Joan Moncada probablemente no regrese para 2025. ¿Cuál es el futuro cubano en esta organización? Edgar Quero, Brian Ramos, Oscar Colas. De esto nos habla el hitting coach Mike Tossard. ¿Cómo viste los ajustes de cola? Principalmente en su ajuste de dejar más picheos fuera de la zona de strike. ¿Cómo un bateador logra ajustar así de un año a otro con el nivel y calidad de picheos que hay actualmente en el playboy? Para poder sobrevivir en esta liga aquí hay que controlar la zona de strike. Si no controlan la zona de strike y eso es el enfoque número uno. Ellos nada más que van a ser tan buenos como los lanzamientos que le están haciendo sueños. Si no están haciendo sueños en el lanzamiento, bueno, no van a batir. Viene otro gran talento por ahí que es Edgar Quero. Seguramente lo viste en el sprint training. ¿Qué te parece ese talento? Ya lo vi, ya lo conozco, lo conocí este año en el sprint training. Muy talentoso. Atrás del plato suelta la bola muy rápido y el muchacho controla la zona ya a una edad muy joven y de los dos lados de cada uno. Esta temporada la gerencia de los White Sox liberó a dos firmas internacionales, Joel Quiséspedes y Norge Carlos Vera. ¿Continuarán creyendo en el talento cubano? De esto también nos habló el manager Gryfford. No, no. Aquí el dueño de nosotros y la oficina de nosotros tenemos confianza en cualquier pelotero que uno piense que nos puede ayudar. En este momento tenemos Robes, tenemos Mercada, Carcola. Aquí lo que estamos buscando es buenos peloteros y gracias a Dios tenemos a esos peloteros que son cubanos, que son buenos peloteros de Almería, súper estrella en Almería. Y no hace falta que se mantenga ahí. Déjanos saber qué piensas, déjanos tus comentarios, qué crees de la perspectiva de los White Sox y el talento cubano. Fue Francis Romero desde el Londín Popal de Miami.